La flow tú no lo tienes Millones De Maroon Estando amenazando Y mirando Y hablando Mira hijo de puta vete parterajo No lo dicen a mi cara que scared De un terror Vamos a llegar Vamos a llegar con un plan Voy a comprar un brick, dame No tenía nada, quiero todo Tú no eres real, I don't know it Tú no eres killer, I don't know it Estás volando mucho, claro, show it Somos los 500 y you know it Romotano Con mis panas Por la plana Tengo kilos Y lo fijo pa' mañana Get the 40 y te tiro en la cara Millones y ya no le demos nada Ni a nadie Soy el grande El gigante Tú me tiras, bueno, yo voy a echar pa'lante Transparente Estoy en tu mente Tú quieres robarme No te voy a dar na' Tú quieres tocarme Yo no te conozco Tú quieres robarme Una carta 40 Tú quieres tocarme I don't fuckin' know yo Vamos a llegar con un plan Vamos a llegar con un plan Voy a comprar un brick, dame No tenía nada, quiero todo Tú no eres real, I don't know it Tú no eres killer, I don't know it Estás hablando mucho, caras, show it Somos los 500 y you know it Tú no eres real, I don't know it